Pero vamos a cambiar el tema y vamos a ir al tema de la UNT porque hay mucho descontento en algunos sectores de la universidad por una novedad que se conoció en las últimas horas, el traslado de Eduardo Hassan, el docente de odontología que fue denunciado por violencia de género, inclusive por presuntos casos de acoso sexual. Fue trasladado a otra dependencia, ¿no es así, Caro? Exactamente, se conoció la resolución que lleva la firma del rector José García, de la secretaria académica Carolina Abdala. Es la resolución 0321-2018 y allí lo que se dispone es el traslado transitorio y con carácter preventivo de este cuestionado docente, estamos hablando de Eduardo Hassan, que va a empezar a formar parte del programa universitario de extensión y desarrollo social, va a trabajar en esas oficinas y según lo que dice esta resolución, deberá desarrollar programas comunitarios de prevención o las tareas que sean asignadas por el director del área. Esta área depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán que está a cargo de Marcelo Mirkin, recordemos. Bueno, se reunieron los trabajadores y la gente que forma parte de cada una de las oficinas que integra no solamente el PUEDES, sino también que están funcionando en la ex-usina de la Universidad Nacional de Tucumán y que claramente están en contra de que Eduardo Hassan trabaje en ese lugar. Estamos en comunicación telefónica con Ana Ferreira, ella es una de las trabajadoras que forma parte del PUEDES y también es una gran activista respecto de los derechos de las mujeres, forma parte de la Casa de la Mujer Norma Nassif, quienes también se han pronunciado en contra de esta situación. Ana, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Ana, ¿cuándo se enteraron ustedes de esta novedad y quién se las comunicó? ¿Fue un trascendido? ¿Cómo llegó a ustedes esto? Ha llegado porque el señor se tiene que integrar a las 14 en el día de hoy al PUEDES. Hemos recibido con enorme afición la noticia de la incorporación de este señor, de una persona que ha tenido una conducta total, que la sociedad ha rechazado la conducta de este hombre y es inadmisible, es inadmisible que la universidad tenga tolerancia con una persona con esta tremenda actitud, con estudiantes jóvenes que están tratando de poner una esperanza, este señor va a venir a formar parte y va a estar en nuestro trabajo. Nosotros, desde el PUEDES, no lo vamos a permitir. ¿Qué dice el director del área? ¿Ustedes pudieron hablar con quien está a cargo? ¿Quién es la persona que está a cargo del director? El señor está extremadamente asombrado porque también nos ha caído como una orden. ¿No les habían informado? No, el señor ha llegado con la resolución. ¿O sea, se presentó Hassan a la oficina? Esta mañana a las 8. Ajá. Y no lo han recibido acá, le han dicho que no que se vaya. ¿No le recibieron justamente la designación? ¿Se tuvo que volver? Se tuvo que volver, pero... Pero en teoría va hoy a las 2 de la tarde, entonces. Teoría va a las 2 de la tarde. Igual a las 2 de la tarde hay una escrache en el rectorado, en contra de esa medida. Ah, bien, perfecto. Perfecto, sí, que van a organizar una escrache en la tarde. Sí, totalmente. A las 2 de la tarde en el rectorado. Nosotros los del PUEDES vamos todos para allá. Bien. Y ustedes hoy, me imagino que han mantenido reuniones entre ustedes, han estado conversando. Es unánime el rechazo a la designación de Hassan. Totalmente, totalmente. Porque todos tenemos hijos y todos tenemos hermanas y sobrinas que transitan la universidad. Claro. Entonces, ¿cuál es la garantía que no le pase a nuestras hijas, que una persona las atropelle así? ¿Cuál es la garantía de que mi hija no tenga que ir a un psicólogo porque el profesor es un abuso? Esto es un atropello a las mujeres. Claro. Es un atropello a las mujeres. Te hago una pregunta, ¿no? Porque una de las actividades que por lo menos están descriptas ahí en el desarrollo de esta resolución, es que esta persona va a tener que participar de actividades preventivas de las que realiza el PUEDES. ¿Ustedes qué piensan de esta tarea que se le encomendó? Que es imposible que él la realice. Es imposible porque nosotros salimos a territorio desde acá. Nosotros andamos, en el caso del rugby por la inclusión, en la bombilla, también, que se hace extensivo a la violencia de género. Se trabaja en la bombilla con la violencia de género. Se está derivando mujeres a hacer terapia para curar la raíz, para que los niños puedan estar sanos. Si su mamá está sana, va a poder, este, ese hogar estar sostenido, no una madre temblando todo el día, ¿sí? Sí, claro. O sea, en los lugares que vamos, nosotros repartimos folletos del PUEDES, donde involucramos y la mandamos a las mujeres en Alberti, en Acheral. Mis compañeros transitan millones de lugares. Acá somos 10 técnicos y todo eso está siendo obviado. Yo he hecho 5 murales para concientizar con la licenciada Silvia Ubisex. Claro. En la tecnológica, en Concepción, en el patio del rectorado, en la de fútbol, o sea, en los lugares donde están las ciencias duras, donde hay más varones para concientizar, y es como si no existiéramos, evidentemente. Ana, tengo una pregunta. En el transcurso de la mañana, ¿se pudieron comunicar ustedes con alguna de las autoridades de la universidad, con la secretaria académica que está firmando esta resolución? No, desde la Casa de la Mujer, la directora de la casa, Vicky Michernik, habló con el secretario, Mirky, para decirle lo que está sucediendo y que no lo vamos a permitir. Ajá, ¿y qué le dijo? Entonces él está reunido en este momento con el señor rector. Bien, bien, perfecto. Mientras tanto, ustedes van a realizar entonces este escrache en las puertas del rectorado. Nosotros nos quedamos acá hasta las 2, que llegue todo el personal y nos vamos al rectorado. Bien. Durante la tarde hay actividades en el Puedes, ¿no? ¿Hay mucha gente trabajando en el Puedes a la tarde? Sí, 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 a la tarde también. ¿Qué oficinas son las que funcionan? A la tarde y a la mañana hay gente acá. ¿Qué oficinas son las que funcionan en la ex-usina donde está participando también el Puedes? Y bueno, mira, está Educación No Formal, Lepan, donde hay muchos adultos que hacen música, computación, idiomas, bailes, coreografías y también está el voluntariado, que lo dirige el señor Rullés. Bueno, hay cuatro áreas que involucramos gente adulta, pero nosotros trabajamos con gente joven saliendo, trabajamos en territorio. Y el personal de estas otras dependencias también sabe ya de esto, está enterada. Ya, ya están todos acá arriba. Bien. Todos en contra de esta medida entonces. Pero totalmente. Bien, perfecto. No vamos a dejar que entre. Perfecto. Ana, vamos a estar atentos, seguramente lo vamos a estar cubriendo, pero esta es la gaceta, van a estar cubriendo todo lo que pase durante el día con respecto a este tema. Así que vamos a ir atentos. Por favor, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a vos. Muchas gracias por colaborarnos. Al contrario, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, una situación complicada, ¿no? Entonces se ha generado a partir de esta designación, hoy se dio a conocer la resolución. Fue Hassam a querer integrarse a su nuevo puesto de trabajo y los empleados del PUEDES, que es el Programa Universitario de Desarrollo Social, se lo impidieron. Se lo impidieron. Y bueno, están reunidos el rector, el secretario de Extensión, Marcelo Mirkin, para determinar, bueno, qué va a pasar. Y atención, está planteado un escrache a las 2 de la tarde en el rectorado en contra de esta medida. Y a su vez a las 2 de la tarde se tiene que presentar Hassam. Así que bueno, hay que estar atentos porque puede haber noticias por los dos lados. Vamos a ver cómo sigue. Si Hassam finalmente se presenta, qué resuelve el rector en la reunión con Mirkin y cómo se desarrolla este escrache. Hay que tener en cuenta una última cosita más, ¿no? Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán todavía está trabajando en la situación justamente de Eduardo Hassam, ¿no? Se le inició un sumario, había sido desplazado de su cargo como docente en la Facultad de Odontología. Esto se había nuevamente extendido esta suspensión y bueno, hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa.